adecuadamente en las labores de recuperación de víctimas y supervivientes del derrumbe del pasado jueves, tal y como lo certificó el grupo de rescatistas de Israel que se incorporó a las operaciones este domingo. Un equipo de 10 expertos israelíes llegó a Florida este fin de semana para apoyar a sus colegas estadounidenses. Este es uno de los mejores equipos de rescate, si no el mejor y más experimentado, dijo Nachman Shai, ministro israelí para asuntos de la diáspora judía. Al llegar al lugar, muchos miembros de la comunidad judía de Surfside se encuentran entre los afectados por el siniestro ocurrido en la madrugada del pasado jueves. También le queremos agradecer que el grupo de Israel que está aquí actualmente, ellos han dicho con mucha certidumbre que nuestros equipos hicieron lo debido, hicieron lo que tenían que hacer y no hay duda que nuestro equipo del condado es uno de los mejores, si no el mejor en nuestro estado y tal vez en nuestro país. Así que estamos muy agradecidos del apoyo que hemos recibido de Israel. Por su parte, la congresista estadounidense del partido demócrata David Wasserman Schultz aclaró este lunes que el Departamento de Estado no coordinará con el régimen de Nicolás Maduro el traslado de familiares de venezolanos que se encontraban en el edificio que colapsó en Miami. Déjame dejar algo claro. Venezuela tiene una dictadura y no tenemos relaciones diplomáticas con el gobierno de Venezuela, dijo la congresista en una entrevista con la cadena CNN. Pasamos a España. La incidencia por COVID volvió a subir este lunes 5 puntos y se ubicó en 100 casos por cada 100.000 habitantes, según el Ministerio de Sanidad, que notificó 10 muertes más desde el viernes y 10.179 nuevos contagios. Por su parte, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, aseguró que en la península ibérica se habían administrado más de un millón de dosis de vacunas contra el COVID desde el viernes y el país podría superar el martes las 40 millones de dosis inoculadas. En otras informaciones tenemos que la incidencia del coronavirus se disparó en Portugal, que rozó los 160 casos por cada 100.000 habitantes y se vio obligado a cerrar colegios en cinco municipios del Algarve, el destino más turístico del país, debido al avance de la pandemia. En las últimas 24 horas, se fueron contabilizando 902 contagios y dos víctimas mortales, según el último informe de la Dirección General de Salud. En Reino Unido, dos personas tuvieron que ser tratadas este lunes por inhalación de humo a raíz de un incendio declarado en un local industrial en el centro de Londres que provocó una espectacular humareda y la intervención de un centenar de bomberos, informaron los socorristas. El fuego en Elfenton Castle ya está controlado. Los bomberos permanecerán en el lugar durante las próximas horas para enfriarlo totalmente, tuiteó a media tarde la Brigada Antidicendios de la capital británica, que desplazó 15 camiones y un centenar de efectivos. Este incidente no se considera de naturaleza terrorista, precisó la policía londinense, que tuvo que cerrar varias calles al tráfico. Se desconocen por el momento las causas del fuego, que quemó tres locales comerciales situados bajo un viaducto en la estación del metro y tren de Elfenton Castle, seis coches aparcados a proximidad y una cabina telefónica. En economía, los precios del petróleo tocaron máximos vistos por última vez en octubre de 2018, este lunes, pero luego retrocedieron, ya que los inversores están pendientes del resultado de la reunión de la OPEP Plus de esta semana, mientras Estados Unidos e Irán discuten sobre la reactivación de un acuerdo nuclear, retrasando un aumento de las exportaciones de petróleo iraní. El crudo Brent, de referencia en Europa, para agosto había bajado un céntimo a 76 dólares con 17 centavos el barril en horas de la mañana, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos para agosto, estaba a 74 dólares con 9 centavos el barril, con una subida de cuatro céntimos. Los precios del petróleo subían por quinta semana consecutiva hasta la semana pasada, debido a que la demanda de combustible repuntó por el fuerte crecimiento económico y el aumento de los viajes durante el verano en el hemisferio norte, mientras que los suministros mundiales de crudo se mantuvieron ajustados, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantuvieron los recortes de producción. Pasamos a la materia deportiva. En los deportes, la joven atleta norteamericana Sidney McLaughlin estableció un nuevo récord mundial en los 400 metros vallas femeninos, con 51,90 segundos en el cierre del Preolímpico de Atletismo de Estados Unidos, disputado en la ciudad de Eugene, en Oregon. En la décima y última jornada, que fue suspendida durante varias horas por una ola de calor, también recibieron boletos a los Juegos de Tokio los estelares Noah Lyles y Ethan Booth, que lograron las mejores marcas del año en sus respectivas disciplinas, los 200 y 800 metros. En otras noticias, tenemos que este lunes llegó la primera gran sorpresa de Wimbledon con la eliminación del griego Stéphano Chichipas, tercer cabeza de serie del tordeo, a manos de la estadounidense Francis Tiafoe, 6-4, 6-4 y 6-3. Tiafoe, que llegaba tras ganar el Challenger de Nottingham, dio la campanada en la pista uno, apagando al reciente finalista de Roland Garros. El griego notó la falta de adaptación a la hierba, ya que no pudo disputar ningún torneo previo a Wimbledon, y es el primer cabeza de serie del cuadro masculino en marcharse para casa. Hasta aquí este resumen informativo de Informe RCR. Que pasen una feliz tarde. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 750 AM RCR 100 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 AM